Mi película Callos, que salió en el 2019, trata acerca de tres chicos gays en medio de las elecciones presidenciales del 2018. Se representa el dolor y la tristeza que se vivió en la coyuntura política del 2018. Esta realización, digamos, darse cuenta como sociedad de que no todos pensábamos que todo el mundo se podía casar en las mismas condiciones. Eran elecciones, digamos, un poco más tradicionales, sin embargo, llegó enero y llegó la opinión consultiva y explotó, ¿verdad?, el tema de diversidad sexual, el tema de matrimonio igualitario. Fue una transformación entre un cortometraje, de repente con una temática bastante simple, a un largometraje ya con un corte más político. Ver esas representaciones siempre ayuda a entender diversidades de puntos de vista que abonan a una democracia y a un ejercicio de convivencia, de conexión humana absolutamente necesario en las sociedades latinoamericanas. Ayuda porque realmente normaliza, por decirlo así, lo que es la diferencia de identidades de género que existe en ya una diversidad. Llevar estas realidades a la pantalla me parece que es un acto de activismo ya de por sí. En el 2022 el primer documental como Cachos probablemente le choque a muchas personas y es algo que el activismo aboga por, ¿verdad?, el incomodar, el plantear preguntas, el plantear propuestas. Es importante ver este tipo de cine en este mes porque en este mes le ponemos el foco a estas temáticas, pero siempre también, ¿verdad? Es importante mantener una producción que represente todos los puntos de vista y todas las perspectivas constantemente. Deberían de ver Cachos porque realmente representan tres historias de donde se sintió miedo, se sintió la violencia que se vivía en ese momento y que es importante que quien olvida su historia está condenada a repetirla. Entonces realmente no podemos olvidar lo que sucedió y que esto nos sirva como un recordatorio para seguir luchando por los derechos. Somos diversidad.